CCC amigos, empezamos aplaudiendo este video porque que placer, que deleite estar un día más con ustedes, wow, video todos los días de este año con sus fallas, claro que si, pero un placer, un placer haber estado tanto con ustedes, de verdad un deleite, brindan mucha alegría a mi vida. Y que mejor manera de celebrar este acontecimiento que ya casi se nos acaba el año que con una historia, ok, un story time que creo yo que es gracioso, que tiene de todo un poco, tiene acción, tiene amor, tiene desamor, tiene decepción, tiene fama no deseada. Y es la historia, amigos míos, de la vez que me hice fama por un largo verano, bastante, bastante largo verano, de ser un pito chico. Completamente real y completamente verídico, una gran cantidad de personas tuvo como hecho el rumor de que mi nepe era una tortuga asustada. Vamos a darle, vamos a comenzar, ok. A ver, situémonos unos, esto ya tiene rato, eh, yo creo que unos 7 años en el pasado, ok, unos 7 años. Yo era un muy joven adulto, casi, casi un puberto y yo había agarrado la costumbre de en mis veranos ir a trabajar a acampamentos en Estados Unidos, no, es divertido, la verdad, está muy cool. Si llega a estar en sus posibilidades una oportunidad de esa índole, se las recomiendo ampliamente, está muy divertido. Este trabajo es básicamente ir a trabajar a un campamento de niños y haces de todo, ya sea hacer actividades de juegos con los niños o cuidarlos mientras duermen para que nadie queme la cabaña o qué sé yo. Enseñarles deportes, actividades al aire libre o también te puede tocar de que ser el que limpia el campamento, de cualquier manera está divertido. Pues bueno, les cuento, eh, todo bien con el trabajo y una de las partes más peculiares es que en verdad el ambiente laboral se convierte en un reality show, eh, se convierte en un Big Brother en donde hay muchísimo chisme, todos se enteran de lo que sea. Porque a ver, en el caso del campamento en el que yo trabajaba, éramos un grupo de tal vez unas 30 personas las que trabajábamos ahí en el camp. Se escuchan los colchones, se escucha, ya es la quinta vez que pasas en el día, coño de la madre, nadie tiene colchones, nadie tiene fierro. Entonces sí, les decía, éramos como 30 personas, todos de, ¿qué les gusta? Pues como de 20 años aproximadamente, o sea, bastante jóvenes todos. Y pues obviamente pasaba de todo, ¿no? O sea, pues de repente algunos empezaban una parejita, luego otros se peleaban con el otro. De verdad, era un chisme constante, todos se enteraban de todo. Bueno, eh, básicamente yo me involucré con una chica del, del campamento. Muy linda, bastante agradable. Pues resulta que, a ver, no sé realmente qué le hice yo a esta chica, pero algo hice para hacerla enojar. De verdad, ella eventualmente estaba molesta conmigo. Y se empeñó en crearme una mala fama con las demás personas del campamento. Algo hice para molestarla, no sé qué haya sido. Pero ella estaba dedicada a que ninguna otra chica quisiera estar conmigo. Básicamente a dejarme en ridículo. Entonces, ella al parecer empezó a correr la voz de que yo tenía un nepe muy, muy pequeño, ¿ok? Yo me enteré porque, pues obviamente, a ver, todo el chisme corre, ¿no? Entonces, de la nada llegaban amigos míos a decirme, oye, ya te enteraste lo que está diciendo esa chava. Nada más, güey, que lo tienes todo pequeño. O sea, pero de qué. Pequeño a niveles, de verdad, muy, muy pequeño. Y a ver, no es que yo sea el más nepesudo de esta vida. No es que yo sea el protagonista de Anaconda 4, ataque en el Amazonas. Pero lo que esta chica estaba diciendo era, era descabellado. Que estaba fuera de control. Entonces, obviamente, empecé a preguntar por ahí, así como de, a ver, pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que se está diciendo? Y se llegaron a escuchar, de verdad, medidas impresionantes. De que dos centímetros, dos centímetros y medio. Y a ver, no es que tenga nada de malo, unos dos centímetros poderosos, bastante buenos, bastante apreciables. No será el monstruo de seis centímetros que todos deseamos. Pero no está mal, ¿ok? No está mal. Aún así, nemen, o sea, yo sí tengo mis cuatro centímetros mínimo. No me vengan a decir que dos, dos y medio. Me lo estás reduciendo a la mitad. Guillotina. Cortando cabezas sin piedad. Y uno pensaría así de, chin, esto podría llegar a afectarme, ¿no? A ver, no es que me importara realmente, ¿no? O sea, realmente era un contexto muy gracioso. Pero no podía evitar pensar, esto me puede llegar a afectar. ¿Qué va a suceder? Pero, curiosamente, esta situación, esta historia, este rumor que se creó alrededor de mi nepe diminuto, comenzó a favorecerme de la nada. Las más chicas se acercaban a hablar conmigo porque tal vez querían averiguar si este rumor era verdadero o no. Vaya, fetiches hay de muchas maneras. Habrá quien le guste eso, ¿no? Y habrá quien simplemente por el morbo quiera comprobarlo. Entonces, yo sí notaba que de cierta manera me empezaba como a favorecer. Como que iniciaba conversaciones que no había tenido antes. Entonces, bien, eso a mí me parecía curioso, me parecía peculiar. Bueno, los días pasaron y en eso llegó uno de los días libres en los que las personas que trabajábamos en el camp íbamos todos a un lugar, como a relajarnos, a no pensar en el trabajo, pasarla chido, ¿ok? Siempre eran como fiestitas, te echabas un traguito o dos, estabas ahí pasándola cool, pasándola chido. Tenías oportunidad de platicar con personas que igual y con las que no habías convivido. ¿Momentos agradables? Pues en esa ocasión habíamos ido al sótano de un chico que trabajaba en el camp. Obviamente, pues, son gringos, ¿no? Como que la gente tiene sótanos allá. Es normal tener un sótano en Estados Unidos. Entonces, estábamos parrandeando en el sótano todo culto, chido. En eso yo voy a servirme un poco de botán a la mesa, un brebaje refrescante. Y una chica se acerca a mí y me dice, hey, Luis. Y yo, ¿qué pasó? Chica de la cual no diré tu nombre. Y me dice, Luis, I have a weird question for you. Y yo, claro que sé, dímelo. Que pasen, que te puedo ayudar. Y me dice, Luis, let me see your dick. Y yo, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Let me see your dick. Al principio dije, interesante petición, extraña, curiosa. Pero claro que sí, porque no tengo nada que ocultar. Mis poderosos 4 centímetros y medio están ahí, listos para comprobar que existen. Y acabar con este tonto rumor de una vez por todas. Entonces, yo le dije, claro que sí, te lo enseño. Y te lo enseño con toda seguridad. Pero ella me dijo, a ver, tranquilo, vamos al baño. ¿Ok? Vamos al baño. Tampoco aquí públicamente no se trata de eso. Y pienso yo que ese fue el grave error. Porque si hubiera sido en ese momento de la pregunta, hubiera sido como, claro que sí. Placatámbale. Ahí te va. La próxima protagonista de serpientes en un avión. Admíralo, ¿ok? Admíralo. Pero, como esta chica me dijo, vamos al baño. E hizo todo un evento de esto. Obviamente empezó a jugar con mi mente. Y yo en mi mente, pues, ya, ya sobrepensando las cosas. Y de, ok, este es el momento de la verdad, Luis. Este es el momento de la verdad. Hora de demostrar. Hora de acabar con este rumor. Entonces, obviamente, todo eso empezó a jugar con mi mente. Y cuando uno se pone nervioso, uno simplemente no reacciona. ¿Ok? Eh, hombres, me comprenderán por ahí. Uno, cuando se pone nervioso, cuando sobrepiensa las cosas, no reacciona. Al menos no reacciona tan bien como a uno le gustaría. Encima de todo esto, y este es dato completamente verídico, el aire acondicionado en el sótano estaba a tope. Estaba a full. Hacía frío en ese lugar, ¿ok? Con el frío, ciertas cosas encogen. Ciertas cosas pasan. El cuerpo se entume. El cuerpo no es tan hábil. No es tan atractivo como normalmente lo es. Aclarando esto, llegamos al baño. Y yo ya tenía un poco intuido lo que iba a pasar. O sea, yo ya en mi mente sabía que mi amigo no estaba del todo bien. No estaba del todo presentable. Uno lo intuye, ¿no? Uno en su cerebro sabe un poco cómo es que se siente, ¿no? Como que siente las cosas no fluyendo a la perfección. Pero dije, a ver, démosle el beneficio de la duda a mi querido amigo. Me ha llegado a fallar en ocasiones, pero casi siempre me es leal. Así que dije, ok. El momento de la verdad. No me puedo echar para atrás. Peor me veo si me echo yo para atrás. Seguro de tus 4 centímetros, Luisillo. Me bajé el cierre. Desabroché el botón. Bajé el pantalón. Ya nada más quedaba el boxer. Separando a la vista de la chica. De mi tremendo anguilón. Y uff. Yo ni siquiera quise ver. Yo no quise ver. Yo no quería ver para abajo. Pero yo sentía que no estaba del todo bien. Hice el boxer para abajo. Yo ni siquiera vi qué es lo que estaba pasando. Eché mi mirada hacia arriba. Hubo un silencio incómodo de tal vez unos 4 segundos. Sí, unos 4 segundos. Muy largos, por cierto. En ese contexto, 4 segundos son muy largos. Son eternos, ok. Estoy yo viendo hacia arriba. No hay nada. No hay ni una sola palabra. No hay ni un suspiro. No escucho ni un guau por ahí. No se escucha nada. Ahora, cuando reincorporo mi mirada hacia la chica. Nada más puedo encontrarme con una mirada. Un tanto burlona de su parte, ok. Un tanto humillante. Que nada más era como. Como que estaba encantada de ver lo que estaba viendo. Pero no encantada en un buen sentido. Más bien encantada así como de. Oh, lo borgo. Tenían razón las historias. Los rumores eran verdaderos. Y nada más entonó. Una. Una. Un enunciado muy corto. Ok. Ni siquiera sé si podría denominarse como oración. Lo único que dijo fue. Oh, shit. Se volteó. Y se fue. Se marchó. Oh, shit. Oh, la chucha de tu madre. Traducido al español. Vio eso. Se volteó. Y se fue riéndose. Se fue mofando. Para cuando se marchó. Yo dije qué es lo que pasó. Vi hacia abajo. En efecto, esa cosa. Era una tortuga asustada. Era un caracol que se había escondido. En su caparazón. Se había chupado ahí. Por nada del planeta lo iba sacando. Estaba asustado. Tenía miedo. Iba a ser devorado por una paredza salvaje. Esa lombriz estaba enrollada ahí dentro. La cuerda del Woody. Se había enrollado. Se había puesto en su hombro. Y se había enrollado muy, muy compacta. Así que bueno. Creo que no hace falta decirlo. No hace falta remarcarlo. Durante el resto del verano. Que le faltaban varias semanas a ese verano. Mínimo unas cinco semanas más. Le faltaban ese verano. Yo tuve la fama de ser el pito chico. El nepe pequeño. Me afectó. No realmente. Eventualmente se volvió algo gracioso. Pero sí me volví la verdad en la comidita del campo. O sea de que ya todos hacían bromas de mi nepe diminuto. Cosa que a ver no es agradable. Un par de besos, un par de risas está bien. Pero ya después se vuelven bullying. Y el bullying para nada está cool. Para nada está chido. Pero ¿saben qué? Nunca me dejé vencer. Nunca bajé la mirada. Y nunca me avergoncé. De ese día. De ese suceso. Porque en el fondo. Yo sabía. Toda. Toda la verdad. Moraleja de esta anécdota amigos. No hay. No hay moraleja. ¿Ok? Simplemente. Luisillo es un pelmazo. ¿Ok? Luisillo es un pelmazo. Tal vez. Si podemos rascarle por ahí una metáfora. Sepan siempre. Sepan siempre que si algo no es verdad en sus mentes. Estén tranquilos. Y no se esfuercen demasiado por probar lo contrario. Si vas a ser el nepechico. Si vas a ser el pito pequeño. Sé el pito pequeño con orgullo. ¿Ok? Porta ese nombre. Ese título con orgullo. Con el pecho en alto. Y que nadie. Nadie te haga pensar lo contrario. Bueno amigos. Así mi historia de cómo fui el nepepequeño. Nepequeño es una palabra compuesta. El nepequeño del campamento durante un largo, largo verano. Cuéntenme aquí abajo. ¿Les ha pasado algo similar? Entre todos podemos abrazarnos. Podemos compartir nuestras experiencias. Y sentirnos mucho, mucho mejor. Bueno amigos. Gracias por haberme acompañado. Un día más en este canal. Como siempre, como siempre. Claro que sí. Que hermosa traición. Nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós. Pinpollo. Que está orgulloso de sus cuatro poderosísimos centímetros.